A ver, tamaño 6.66 x 8.5, dos adboard, pueden tenerlo al lado, pueden tenerlo hacia abajo. Un blitz de un octavo, le damos ok. Y esto es lo que tenemos. De aquí, ya yo bajé dos imágenes, vamos a usarla. Claro, las imágenes no tienen la técnica del spot color, pero es simplemente para que lo tengan de referencia. Ok. Vamos allá, vamos a chicarla. Entonces, le había hablado que cada panel hay que dividirlo al centro. Entonces, si yo fuera a trabajar con ella, mi centro es este. Entonces, tengo portada, cuanta portada y el interior. Y voy a poner la mano acá adentro, por poner algo. Entonces, vámonos a imaginar que esto es mi diseño. Ustedes todavía tienen más cosas. Tienen texto. Pero para efectos del mini tutorial, vamos a dejarlo así. Ok, entonces tengo portada, contraportada, y el interior. El interior es completo. Entonces, todo esto es el interior. Por aquí se dobla. Y tienen, bueno, un lado y dos lados. Ahora bien, esto es el diseño como tal. Para hacer el montaje, tenemos que abrir un documento nuevo. Y el tamaño de impresión es 11 por 17. Y mentira, dos lados. Creo que es un lado, front y back. Ok. ¿Qué nos falta hacer acá? Nos falta de poner los crop marks, porque hay que ponerlos manuales. Así que, con el rectángulo tool, vamos a hacer un frame justo al tamaño, sin el bleed. Le vamos a quitar el color. Vamos a ir a efectos y vamos a darle crop marks. Y lo mismo, al otro lado. Entonces, de aquí, lo que faltaría sería, trabajarle lo que sería el doblez. Que hay que trabajarlo con línea entrecortada. Entonces tenemos que poner negro. Y vamos aquí a los strokes. Le damos dash. Y entonces este, vamos a duplicarlo, copy front. Y lo trabajamos... Un lado. Y el otro, el otro lado. Esto todavía tiene unos cambios adicionales. Pero le damos copy, nos lo llevamos para acá. Le damos paste. Y esto es lo que tenemos. Ahora bien. Esta línea tiene que ir atrás. Porque no va a ir por encima de la imagen. Sino lo que queremos ver es por dónde vamos a doblarlo con este impreso. Así que solamente es una referencia. Y tenemos que entonces bajarlo más. Porque las líneas de corte que están aquí. Si se fijan, pues ellas pueden estar una encima de la otra. Eso sí lo pueden tener. Una vez tengan esto. Los dos lados se supone que sean el mismo. O sea, se supone que tenga un lado con dos portadas. Y un lado con dos interiores. ¿Ok? Así que yo lo que hago es que cojo esto. Lo centro. O sea, como les dije, tenemos dos portadas. Dos contraportadas. Un poquito más de zoom. Ahí está. Entonces, para que los tengan ubicados en el mismo sitio. Midan el espacio. Porque ya que el comando no lo podemos utilizar. Voy a quitarle los dash. No hace falta. Midan el espacio. Hagan un bloquecito. Para que la altura. Este igual. Lo pongan completo. Y lo bajan manual. Los jetson. Y entonces ya yo tengo. Que están ambas partes iguales. Y hago lo mismo para los bordes. Y me aseguro. Que esté igual en este caso. Pues ya veo que no está igual. Lo cogemos todo. Y lo movemos. Vuelvo otra vez y hagan manual el ejercicio. Ahí está. Hasta que lo tengan igual. No me lo tengan igual. Se lo llevan. Para arriba. Y que hacemos ahora. Le ponemos encima. Del otro lado. ¿Cómo lo hacemos? Yo lo que lo he creado. Comando 2. Para bloquear todo esto. Escojo este. Me lo llevo. Y lo ubico. Para saber dónde estoy. Busco. Las pestañitas. Estos montajes manuales. Esto es lo que se hace en imprenta todos los días. En la parte preprensa. Y lo mismo. En la parte de abajo. Lo cojo. Lo duplico. Ahora me falta solamente. Buscar la parte de atrás. Y ya tengo todas las piezas. Y este es su montaje. Y esto es lo que usted manda a imprimir. Importante. Que le digan. A la persona que vaya a imprimir esto. Que no le de. Click to page. Y que se lo deje actual size. Para que no le cambie las dimensiones. Y le dice que el documento es impreso por ambos lados. Ya está. No tiene que hacer nada más. Al tener un octavo de blip. Que es este espacio. Este espacio que está aquí. Si la máquina está un poquito. Fuera de registro. Que le va a pasar. Usted tiene el octavo. Para que registre. Las dos caras. ¿Ok? Por eso es que se hace el blip. Entonces pues. Sabemos que por aquí. Pasemos entonces el doble. Y después entonces. Se trimea. Pero esto. Lo vamos a cortar.